Bueno, oigan, en asuntos que la semana que entra seguramente vamos a estar reportando con mayor detalle, es que la primera sala de la Suprema Corte ya listó para la próxima semana el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone amparar a una persona contra la instalación del nacimiento de Jesucristo en el edificio del ayuntamiento de Chocholá, en Yucatán. En la sentencia, el ministro González Alcántara confirma que la instalación del nacimiento con el dinero y en instalaciones de una autoridad pública viola la neutralidad religiosa que mandata el principio del Estado laico al darle visibilidad a una religión o cúmulo de religiones específica sobre otras. Y tiene razón, puede que sean las tradiciones y todo el mundo las comparta, pero ningún gobierno tendría que estar gastando dinero público para este tipo de representaciones. Sería una buena sentencia para sentar presidente en todo el país. Miren, no es que yo esté en contra del catolicismo y los nacimientos, para nada. Pero eso no es un Estado laico. Y eso no se puede garantizar si hay gobiernos que instalen este tipo de cosas con dinero del erario, usando recursos públicos. ¿Vale? Eso no impide que los demás se pongan de acuerdo y pongan su nacimiento donde, en sus espacios propios, ¿no? Eso pongan lo que se les dé la regalada gana. Pero un gobierno no tiene por qué estarlo haciendo. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.